Buenos días, esto es Dibujan Diario con Jack Toons, yo soy Jack Toons. Este es el día 2 de la semana 1 en la que seguimos dibujando manos. Ayer mencioné que tal vez hoy iba a revisar las imágenes que hice allá y rehacerlas, pero en lugar de eso rehice la que menos me gustó y va a salir en un video el sábado. Bueno, entonces estén al pendiente de eso, debería salir a la misma hora que los videos del día a día. Y pues sí, empecemos. Creo que voy a, todavía estoy averiguando cómo hacer esto. Entonces vamos a empezar con esta primera imagen que se llama Jewelers Hands de No Door and Aperture. De nuevo estas imágenes las encontré a través de la búsqueda de creativecommons.org que es un buen sitio en el que se puedan encontrar imágenes y otros tipos de contenido que es dominio público o que es libre para compartir y rehusar. Bueno, me estoy aquí clamando un poco con la sudadera de este señor, de este joyero. Y, ¿cómo están hoy? ¿Cómo va todo? Yo me acabo de tomar mi taza de café. Y empecé a hacer sopa porque toma como ocho horas que se prepare. Entonces ya la dejé preparándose. Fue una noche un poco pesada porque se cayó, dejé algo puesto mal en la casa antes de irme a dormir y se cayó como a las dos de la mañana. Entonces me despertó bastante súbitamente. Entonces creo que no descansé lo suficiente. Me gusta mucho cómo están los dedos de esta persona. Miren, los nudos creo que es una de las cosas más difíciles de atinarle como hacerlos, al menos para mí. Creo que esta es otra instancia en la que me cuesta menos trabajo este tipo de ángulo de la mano porque puedo ver perfectamente las formas. O sea, tengo aquí el trapecio este que es la palma de la mano y puedo descifrar bastante bien cómo bajan los dedos a partir de ahí. Creo que también el hecho de que es una mano un poco más experimentada, digamos. Me ayuda un poco con eso porque los nudillos son mucho más claros. Entonces es más fácil notar de dónde salen los dedos. No sé, las articulaciones están bastante bien definidas. Creo que eso me ayuda a saber cómo dibujarlo. Creo que lo que me pasa muchas veces es que, como no conozco la anatomía adecuadamente, por ejemplo, miren este dedo lo que está haciendo es que se está metiendo. Está como doblada la puntita hacia adentro. Como no conozco la anatomía de memoria, me pasa que si puedo observar claramente los detalles y la forma, la profundidad y todo eso, creo que me es más fácil saber cómo dibujarlo. Mientras que si tengo que construir la anatomía en mi cabeza a partir de detalles sugeridos, es lo que me cuesta un poco más de trabajo. Me gusta, esto es algo muy difícil para mí, lograr conseguir que las venas se vean. Creo que es trabajar con los volúmenes y las sombras más que con lo que uno asumiría que son líneas. A veces me cuesta un poco de trabajo entender que las... Bueno, no entender, sino más bien recordarme que las líneas no son... No existen. O sea, las líneas son una forma de representar los bordes que podemos ver a partir de la diferencia de texturas y colores y volúmenes en la realidad. Pero las líneas no existen, entonces a veces intento representar cosas. Por ejemplo, este nudillo de aquí del dedo medio, lo estoy dibujando en la parte de arriba cuando en realidad donde se ve el volumen es en la parte de abajo, ¿no? Es esta parte de acá. Lo mismo con este otro, lo estoy intentando representar donde yo sé que van los nudillos, que es como que están resaltando como así donde van los dedos, ¿no? Sin embargo, claramente, pues ahí se ven un poco menos detallados. Creo que voy a borrar todos estos detalles. Hay tal cosa como sobre detallar los dibujos. Creo que al no entender la anatomía y lo que estoy haciendo, tiendo a añadir detalles de más. Lo cual hace que mis dibujos se vean bastante más ruidosos y vaya menos claros, ¿no? Ya llevamos seis minutos con esta mano, así que hasta ahí la voy a dejar. ¿Qué rápido se ve el tiempo cuando estoy hablando al mismo tiempo que dibujo? No quedó tan mal, creo, esta mano. Vamos con la siguiente. Esta mano es a partir de una fotografía que tomó una persona que se llama Jan. Y el título de la fotografía es solamente Hand. Así que vamos a ver. Esta es una mano que es un poco cliché en el mundo de la animación. Es muy común que un personaje va a estar agarrándose la cintura de esta manera, ¿no? Es una pose a la cual es muy fácil recurrir cuando no sabes muy bien qué tipo de actuación hacer. Y creo que los artistas de Storyboard también recurren mucho a ella. A veces nos dejan a los animadores sin opción. Sobre todo porque tanto ellos como nosotros tenemos poco tiempo durante la producción. Entonces, si podemos cortar esquinas con poses de esa naturaleza que son más predecibles y que expresan un sentimiento o una actitud. Obviamente, el chiste es comunicar, ¿no? Entonces, si podemos hacer eso lo más rápido posible. Lo lógico es elegir una pose que haga eso, ¿no? Ah, mira, tiene un tatuaje de caballito de mar. Muy bien. Creo que se me está quedando bien. Es muy fácil ver para mí dónde termina el brazo y empieza la mano. Cómo está articulada la muñeca. O sea, todavía me siento un poco incómodo al respecto de dibujar uñas, por ejemplo. No me parece que... Me siento muy consciente de cómo se ven. No entiendo cómo lograr que se vean naturalmente. O sea, siempre me sigue pareciendo que son como cuadraditos dibujados en un dedo. Bueno, en un círculo no consigo que se vean naturales. Entonces, llevamos tres minutos. Sí, esta definitivamente es una de las manos que menos trabajo me cuesta hacer. Creo que el poder ver el espacio entre los dedos también es de bastante ayuda. Por cierto, hoy es 17 de noviembre de 2020. Ya decidí que los videos van a salir dos semanas después de que los grabe. Entonces, seguramente deberán estar saliendo el primero de diciembre, creo. Bueno, eso me da un buen buffer para... Por si acaso, por si pierdo alguna semana en el Inter. Todavía no sé cómo va a funcionar este proyecto todo. Así que veremos. Una cosa que me cuesta trabajo también hacer es el contacto, por ejemplo. Aquí es muy fácil ya, bueno, ya asumes que está tocando la piel de esta persona, ¿no? Sin embargo, estas depresiones de la piel donde los dedos están apachurrando la cadera. ¿Cómo lograr que se vean? Y de nuevo volvemos al asunto de la luz, ¿no? Se proyecta sombra en los agujeros, digamos, donde los dedos están ejerciendo más presión, ¿no? Entonces, no estoy seguro de cómo conseguir ese efecto. Creo que de un modo simplista lo haría solamente con líneas que sugieren esas depresiones. Creo que, por ejemplo, parece que está jalando aquí. O sea, realmente tiene que haber la sombra, ¿no? Porque si solamente son las líneas, parece que está jalando la piel en lugar de apachurrarla. Aquí supongo que en teoría sí le está jalando, pero no del todo. Tal vez debería ser una semana de piel sobre piel. Aunque si busco imágenes con esa descripción tal vez me salgan cosas que no es posible poner en YouTube. Y ya me pasé otra vez. Son seis minutos. Así que voy a parar con esta imagen. Vamos a ponerla acá. Y vamos a hacer la última. Que va a hacer esta imagen que tomó David Fifty-Five King y se llama solamente Mano. Parece que un gatito le rasguñó la mano o tal vez se cortó con alguna planta en el bosque o algo por el estilo. Bueno, veamos. Este es un poco interesante. Tal vez algo que me acabo de dar cuenta ahorita es que estas dos manos que me costaron un poco trabajo no tienen un pulgar visible. Tal vez es la presencia de un pulgar lo que me saca un poco de onda. Porque entiendo cómo funciona el trapecio este que mencionaba hace rato y los dedos. Pero pensar en el pulgar es un dedo extraño. Algunas personas dicen que no es un pulgar. Perdón, que no es un dedo estrictamente hablando por definición. Aunque no sabría dar la explicación de cuál es la lógica detrás de esa aserción. Hay algo muy appealing de ver algo que da gusto ver sobre dedos que están separados. De hecho es una recomendación a la hora de dibujar que me han hecho. Que es si estás dibujando una mano es importante separar los dedos porque hace la forma más interesante. Que si solamente dibujas todo junto. Entonces si le separas un dedo o dos dedos hace la forma más fácil de leer y más interesante. Por ejemplo aquí de nuevo tengo como este afán de hacer el pulgar como un gancho. Me queda muy mal. ¿Qué demonios? Me pregunto porque creo que no entiendo del todo cómo funcionan los pulgares. Después de todo es una de las cosas que nos diferencia de otras criaturas. Nos da un poder motriz mayor. Tiene sentido que sea complicado. O tal vez nada más estoy buscando excusas para determinar por qué me cuesta trabajo. O sea, tal vez si puedo relacionarlo. O sea, tenemos aquí el... Estas falanges terminan como por acá y entonces aquí donde está el... El pulgarcito. Pulgarcito, pulgarcito. Y es que en realidad aquí estoy ignorando el espacio que no está cubierto por sombra. Entonces tal vez... Perdón, el espacio que está cubierto por sombra. Entonces tal vez por eso me confundo un poco más. Vamos a dibujar la uña que me va a quedar del nabo. Tal vez un poco más de... Bueno, por acá. Bueno. Y su cicatriz. Bueno, su herida abierta. También tiene un rasgo en el acá. Sí, parece ser que se metió como en unas... Zarsas. Que le cortaron la mano. Ajá. Y llevo cinco minutos apenas. Voy a darle otro minutito. Porque están todas estas... Este... Cosillas que tenemos aquí. Por ejemplo, esta... Ey, güey. Esa no es la herramienta que quería. Tenemos este... Esta curvatura aquí. Y esta curvatura acá. Y luego esto. Pero dibujarlo en plano siempre... O sea, dibujarlo en... Acá siempre me parece que queda un poco plano. Dibujarlo en lápiz, ¿no? Entonces, bueno. En este caso, lápiz digital. Creo que ya sé cuál es la... La imagen que voy a volver a hacer. Pero no quedo tan mal. Creo que... Comparado con la sesión de ayer... Me siento más cómodo hablando mientras dibujo. Y... Más cómodo... Con... Con... Los dibujos que estoy haciendo, ¿no? Es finalmente... Cosa de práctica. Disculpen. Ando eructando por todas partes. Ok. Creo que... Eso... Es un buen este... Un buen inicio. Estoy considerando... No sé... No sé cuál voy a hacer. Porque... Creo que... Si hiciera esta para el video del sábado... Podría... Añadirle todos los detalles que me faltaron. Las venas. Los nudillos. Y... O sea, por ejemplo... La mano que yo dibujé se ve joven... En comparación con la mano del... Joyero. O joyera. De la persona que hace joyas. Y esta otra... Hay algunas cosas que quisiera... Pulir... En esta... Por ejemplo... Los nudillos y... Las falanges y... Este... El pulgar... Pero... No estoy seguro cuál haré. Esta podría tener... De hecho, está un poco más así. No sé. Nos estamos acercando a la marca de 20 minutos. Creo que lo que haré va a ser... Esta me gusta. Así que... Voy a hacer algo que no... Me guste tanto. Así que voy a... Voy a trabajar en esta. Creo. Si cambio de opinión... Es porque... Mis decisiones son... Febriles. Por no decir otra cosa. Así que... Gracias por estar. Espero que tengan un buen día y... Nos vemos mañana.